Sigo por el camino del vagabundo Cansado estoy por el mundo de balar Buscando voy por un amor sin descansar Malabundo del amor, me encantó mi dolor Malabundo del amor, me encantó mi dolor Oh, 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 oh Busco en el cielo, busco yo sin descansar No hay un consuelo para mi pena pagar No hay un consuelo para mi pena calmar Malabundo del amor, me encantó mi dolor Malabundo del amor, me encantó mi dolor Oh, 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 oh ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Que yo te estoy buscando, contéstame por favor Que yo te estoy buscando, contéstame por favor Vagabundo del amor, cantando mi dolor Vagabundo del amor, voy cantando mi olor Que ya te estoy buscando amor, que ya te estoy buscando Te busqué por todas partes y no te pude encontrar porque será Que ya te estoy buscando amor, que ya te estoy buscando Te busco por aquí, te busco por allá, donde te has metido, donde estarás ¿Cómo? ¡Ah! Que ya te estoy buscando amor, que ya te estoy buscando El cielo me iluminó, por eso te canto yo, te canto yo Sigue el sabor, con la bandita y suerte Música 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 Música